¿Qué tal amigos? Soy Adam de Cardenas Markets y estamos a muy pocos minutos de determinar quién va a ser el ganador de Lotería Cardenas Markets. Y el premio mayor son 50 mil dólares con un segundo lugar de compras de super de todo el año. Así que bueno, vamos a jugar lotería. ¡Lotería! 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 ¿Veronica? ¿Quién? ¡Lotería! A ver, a ver, Flor Santos. Flor Santos, tengo validación de que su tarjeta está... ¡El Camarón! ¡Lotería! A ver, espérense, espérense, espérense. Vamos a verificar. ¡Ay, felicidades! Vamos a verificar, vamos a verificar. A ver, tenemos verificación. ¡Tarjeta ganadora! ¡Maria Antonia, felicidades! ¡El pescado! ¡Lotería! ¡Ah, Verónica! A ver, vamos a verificar tarjeta. Tarjeta, tenemos verificación. ¡Lotería! Verónica, pues muchas felicidades a ti por el segundo lugar. Y no le vamos a preguntar, pero asumo que ya pensó cómo va a usar sus 50 mil dólares. ¡Ay! Y mi papá. ¡Muy bien, felicidades, señor! ¡Gana! ¡Felicidades, felicidades! ¡Gracias, gracias! Aquí están tus cheques, María Antonia. ¡Muchas gracias! ¡Felicidades, felicidades! Regresen el próximo año.